Con este coche hemos conseguido a fecha de hoy construir el coche más rápido y más potente que jamás se ha construido en España para uso comercial. El coche tiene una potencia de 820 caballos, tiene una velocidad máxima superior a 350 km por hora, una aceleración de 0 a 100 en 2,9 segundos y está totalmente construido en chasis de carbono y titanio con una tecnología aeroespacial de última generación. Toda la carrocería está construida también en carbono y todo el diseño y toda la realización del coche está realizado por el equipo de GTA Motor en Valencia. ¿Qué es la versión de GTA Spano? Sí, nosotros queremos construir 99 unidades de este modelo, el GTA Spano, que es la primera versión que fabricamos y posteriormente tenemos un plan de trabajo para fabricar también una versión raster, cabrio diríamos y una versión final de proyecto, diríamos una versión radical con 1200 caballos que será ya un fin de serie, diríamos, antes de iniciar un nuevo proyecto. ¿Qué es la versión de GTA Spano? La versión de GTA Spano está fuera de España principalmente, nos encontramos con países emergentes que evidentemente tienen una riqueza potencial importante y con nuevos ricos que lo que quieren es de alguna forma diferenciarse de sus amigos y no tenemos problemas de clientes. En este momento este es un producto realmente atractivo todavía para mucha gente. ¿Qué es la versión de GTA Spano? Nosotros actualmente estamos haciendo el plan de industrialización para poder servir luego a los clientes. Tenemos unas aproximadamente unas 35 personas interesadas en la compra a fecha de hoy y lo único que necesitamos prácticamente es industrializar todo el proceso para poder recibir los encargos definitivos y empezar a formalizar los pedidos. Bueno, yo siempre digo que los emprendedores son emprendedores porque no tienen recursos y de alguna forma tienen que intentar agilizar la imaginación para conseguir de otra manera conseguir resultados económicos y conseguir realizar cosas y gestas importantes, es el caso mío. Bueno, yo procedo de una familia humilde, tuve que empezar a trabajar a los 13 años y evidentemente toda mi carrera y toda mi labor profesional la he dedicado al automóvil y a la mecánica. Yo realmente soy mecánico, no soy ingeniero. Lo que sí es cierto es que tengo un gran equipo de ingenieros y mecánicos también formados a mi alrededor a partir del crecimiento de la empresa y bueno, yo he ido dando pasos cada vez un poquito más grandes, llegando a mejores puestos de trabajo hasta que me independicé, fue un DGTA motor, continuamos haciendo cosas de competición, generamos un gran equipo humano que es lo importante de la empresa con mucha capacidad de know-how, con mucha tecnología, muchas ganas de realmente hacer proyectos innovadores y una muestra, por ejemplo, te voy a decir que la edad media de la empresa son 28 años, contando ingenieros, mecánicos, o sea, la realidad es que yo soy un poquito que sube un poquito la media, pero por lo demás es un equipo de trabajo muy joven y muy valeroso. Nosotros actualmente somos 18 personas en la empresa, hemos llegado a ser 26, ahora por circunstancias somos 18 y probablemente ahora cuando iniciemos la industrialización de todo el proceso, seremos unas 120 personas. Nosotros con los medios actuales y desde cero, tardamos unos tres meses en construir una unidad. El plan financiero real, el bueno y el que estamos tratando de cerrar es para construir una media 18 coches a año, con lo cual tenemos que hacer una proporción en personal porque todo está construido realmente a mano, desde la tapicería, todo el chasis, el ensamblaje, la construcción de suspensiones, todo está hecho a mano, el ensamblaje de los motores, con lo cual tenemos que multiplicar prácticamente por 5 o 6 el personal que tenemos hoy en día para poder llegar en esa proporción a construir los 18 o 20 coches a años que queremos construir. Bueno, el proceso de producción es muy, muy laborioso. Si no te puedes imaginar, cada pieza del coche tiene casi un proceso de tres días. En todo el trabajo de carbono y de toda la manufactura de las piezas es un trabajo muy, muy elaborado que requiere de bastantes buenos profesionales principalmente y luego de tiempo, ¿no?, para hacer las piezas una a una. Si ves al final el cliente lo que quiere es un coche hecho a mano totalmente para él, con sus características, con sus detalles y nosotros podemos modificar cualquier proceso de fabricación para adaptarlo en un momento dado a un cliente determinado. Realmente, fuera de lo que es nuestras instalaciones, solamente compramos la caja de cambios, que proviene del mismo fabricante que fabrica las cajas para Ferrari, el Chima, un fabricante italiano, los amortiguadores, que son All-ins en este caso, el equipo de frenos AP Racing, carbono cerámicos y creo que los motorcitos de cierre de las puertas y los motores de los elevalunas. Todo el resto del coche, bueno, exceptuando los asientos que también nos provee recaro, todo el resto del coche lo fabricamos nosotros. Tenemos varias patentes, como el tema de la opacidad del techo, que ahora mismo nuestra unidad lo tiene totalmente transparente. Tenemos un sistema que oscurecemos o aclaramos el techo a voluntad, incluso los parasoles, son dos láminas que oscurecen el cristal propiamente. No tenemos el plástico, que habitualmente llevan todos los coches del mundo para tapar el parasol, esto es una patente y una exclusividad de nuestro coche. Tenemos el sistema de iluminación también de faros y pilotos único en el mundo, con los LEDs incrustados dentro del cristal. Y tenemos diferentes sistemas también. El mismo chasis es una patente, tanto el sistema de asamblaje como los componentes utilizados para la creación del chasis. Tenemos un chasis excepcional que nos pesa 56 kilos. Para que hagáis una referencia a la competencia fuerte que podéis pensar y no voy a nombrar, sus pesos de chasis están en 89-90 kilos y ellos aseguran que es un gran chasis cuando consiguen este peso. Nosotros tenemos una rigidez igual o superior a la de la competencia y conseguimos esta rigidez solo con 56 kilos. No, no lo es. Es un precio más que razonable ahora mismo. Realmente, mira, el precio final que hemos determinado de venta pública son 530.000 más impuestos, dependiendo del país donde enviamos el vehículo. Pero es un precio que estamos prácticamente a la mitad de la competencia ofreciendo en estos momentos mucho más equipamiento, mucha más potencia y un coche mucho más bonito e innovador, ¿no? No es porque lo hagamos nosotros, pero evidentemente todavía estamos en un precio de lanzamiento que probablemente se incrementará bastante en el paso de los meses. Esto nace siempre por pasión. Siempre nace por pasión y al final acabas viendo que es un gran negocio, pero en un inicio nace por pasión. Yo he dedicado toda mi vida al automóvil, llevo más de 30 años trabajando en el mundo del motor y de la mecánica y evidentemente cuando un mecánico quiere hacer algo, lo que pretende es que ya que ha de trabajar, por lo menos vamos a trabajar en algo bonito y en algo bien. Y he esperado a tener el equipo humano perfecto para poder realizar este sueño de verdad. Fuera de lo que es GTA, evidentemente, que es la retina de mis ojos. Fuera de lo que es GTA. Yo he sido ferrarista toda mi vida. Yo trabajé 7 años en Ferrari, que de ahí viene mi afición a los coches deportivos, evidentemente, y a las altas prestaciones. Y yo siempre he sido un ferrarista nato. En un momento dado quise hacer un producto que superara a los Ferrari y yo creo que en gran parte hemos conseguido un producto muy, muy loable que está a la altura y superior a muchos de ellos. Con lo cual podría decir que evidentemente soy ferrarista, pero ya ahora me reivindico totalmente mi marca en el GTA, en el modelo hispano, que es el que nos llena de orgullo y espero que llene de orgullo a todos los españoles.